Bueno y por último para terminar este módulo tenemos al doctor Máximo de la Vega Máximo es médico oncólogo clínico de Fundaleo y de CEMIC hace mucho que se dedica también a los cuidados paliativos y a la medicina mente cuerpo es cofundador de Mindfulness en el año 2000 que hoy es una asociación civil y es miembro de la comisión directiva de Asoy Bueno, buenas tardes voy a tratar de no ser muy repetitivo porque algunas cosas que yo voy a mostrar ya las han dicho así que voy a ver de qué manera puedo enfocar por ahí en otras cosas que tienen más que ver con el final de la vida un lugar al que todos tarde o temprano vamos a llegar antes que nada les quería mostrar esta diapositiva que si se fijan está pensada más que nada para modelos de psicología pero probablemente la podamos extrapolar para el modelo de la atención de un paciente en fin de vida y si se fijan la eficacia terapéutica está marcada por distintos factores uno de ellos es el modelo terapéutico o la técnica que utilicemos entonces fíjense que de la eficacia terapéutica de cualquier tratamiento que yo utilice parte de esta eficacia está dada por la técnica que utilice por ejemplo, si voy a tratar el dolor seguramente parte de esa eficacia tiene que ver con la técnica pero hay toda una parte y que es mayor si se fijan que la técnica que no tiene que ver con la técnica que utilice así que después vamos a entrar un poquito más en eso pero la idea era no limitarme solamente a esto de la técnica síntomas ya escucharon muchos no les voy a decir muchos nuevos fíjense que un paciente al final de la vida tiene muchísimos síntomas y no solo físicos sino psicológicos o emocionales y mi percepción personal es que predominan los psicológicos y los emocionales por sobre los físicos sobre todo porque la medicina convencional tiene bastantes buenas respuestas para los síntomas físicos por ejemplo el dolor es raro que la morfina no calme algún dolor pero a veces los síntomas psicológicos o emocionales son más difíciles de tratar o de atender entonces el dolor ya lo han visto un detalle no menor, fíjense una vez que yo tuve mucho dolor después empiezo a tener algo que se llama el miedo al dolor que no es un tema menor sobre todo aquellas personas que han tenido dolores crónicos llega un momento que tienen más miedo que dolor con lo cual del dolor paso a tener no solo dolor sino miedo sino que ahora más miedo que dolor la falta de aire, las náuseas y los vómitos la fatiga, la depresión, angustia, ansiedad, miedo y fíjense esto que no sé si se puede resumir con una frase pero que es la sensación de falta de control no sé si esto lo habrán escuchado pero un paciente al final de la vida con muchos síntomas físicos, psicológicos, emocionales lo que dice es, tengo sensación de que estoy en un auto que el volante va para donde quiere que no tengo frenos y que no sé qué va a pasar sensación que de por sí debe ser bastante desagradable ahora fíjense que herramientas tenemos muchas y ya muchas las mencionaron así que no voy a detenerme demasiado pero yo solamente puse cuatro medicinas complementarias entre ellas acupuntura, meditación mindfulness como una, meditación no es la única musicoterapia y masaje pero por supuesto que hay un montón más ya habló Silvia mucho de acupuntura, Pablo también solamente algunas cositas con respecto a la acupuntura en un paciente al final de su vida de más está decir, ya han mostrado hay un montón de trabajos randomizados controlados con todo lo que a los que hacemos medicina convencional nos gusta que tenga un trabajo científico que muestran que la acupuntura sirve para el dolor, las náuseas, los vómitos, la serostomía la disinia, la ansiedad esto ya lo hemos visto, me parece no es ninguna novedad fíjense, es un muy buen complemento de la analgesia farmacológica estamos hablando de medicinas complementarias muchas veces uno ve que uno va escalando las dosis de analgesia con un paciente y el dolor no calma o no calma como uno esperaría entonces en ese sentido muchas veces podemos reducir las dosis de opioides y nos suele pasar que no queremos darle opioides a un paciente porque se confunde o le da constipación o una cantidad de síntomas que en general terminan siendo a veces peores que el dolor mismo fíjense, hay algo que es muy común que por ahí lo han visto que es el círculo vicioso disnea ansiedad disnea yo tengo falta de aire y eso me pone ansioso y la ansiedad me genera más falta de aire y es un círculo vicioso que no termina nunca formas de romperlo hay muchas una de ellas por ejemplo es un ansiolítico la acupuntura es una forma de romper con ese ciclo que todo paciente que tiene por ejemplo un cáncer de pulmón o de cualquier lugar de la vía respiratoria y que sufre de disnea sufre de este ciclo y fíjense por último que es una terapia de bajo riesgo llevada a cabo por alguien entrenado es decir prácticamente no tiene efectos secundarios tomando algunos recaudos que cualquiera que haga acupuntura con pacientes al final de la vida debería conocer en general no es una terapia que tenga efectos secundarios esta es una encuesta miren de acupuntura en cuidados paliativos en canada a 50 pacientes en donde les preguntaron si les podría potencialmente interesar recibir acupuntura y la mayoría manifestó un interés en recibir acupuntura como tratamiento sintomático la mayoría decía que había escuchado hablar de la acupuntura que sabían que podía ser útil ahora la pregunta es y por qué pensaban que podía ser útil y probablemente porque los tratamientos convencionales que todos conocemos ofrecen un alivio relativo es decir en algún punto a veces fallan y fíjense que acá es donde yo creo que fallan y es que no sé si llegan a ver de atrás dolor y sufrimiento no son lo mismo la morfina calma el dolor pero difícilmente calma el sufrimiento es probable que las medicinas complementarias como por ejemplo la acupuntura apunten más al sufrimiento que al dolor la práctica de mindfulness por ejemplo como técnica de meditación no sé si todos saben lo que es mindfulness hoy hubo una charla pero entre las tantas formas que hay de definirlo podemos decir que mindfulness se refiere a una práctica de meditación que cultiva la conciencia del momento presente si ustedes hablan con alguien que está en el final de su vida que sabe que está en el final de su vida lo tiene claro entiende que probablemente en el transcurso de un mes o dos meses se vaya a morir en general dice quieren vivir el momento presente ¿y por qué? porque el pasado en general supuestamente era un momento mejor o que no estaba en el final de su vida y el futuro es la muerte con lo cual nada mejor que vivir el momento presente pero si se fijan no es fácil vivir el momento presente solemos vivir todos en el pasado o en el futuro con lo cual es una técnica que probablemente en esta circunstancia de la vida y en realidad no en cualquier circunstancia de la vida tiene muchos beneficios y fíjense que también mindfulness es una capacidad humana universal que promueve la claridad de pensamiento y la apertura del corazón esto tal vez no es algo científico pero yo veo que muchas veces los tratamientos agresivos que se le hacen a un paciente y que son necesarios y que para eso uno se forma muchas veces cierran un poquito el corazón a veces lo abren pero son creo que son más las veces que lo cierran que lo abren entonces en ese sentido yo creo que la medicina complementaria en general la medicina integrativa tal vez es una vía de apertura del corazón sobre todo en un momento tan importante como es el final de la vida y fíjense que no es lo mismo evitar el sufrimiento que transitar el sufrimiento yo digo que a todos nos gustaría evitar el sufrimiento pero lamentablemente a veces el sufrimiento no es evitable si yo estoy en el final de la vida y tengo todos sus síntomas psicológicos físicos y demás que vimos seguramente vamos a querer evitarlo pero a veces no nos queda otra que transitarlo y no es fácil transitarlo en este sentido el yoga la meditación etcétera muchas veces son una herramienta no para evitarlo sino para transitarlo ¿se entiende la diferencia? esto es simplemente para mostrarles John Kabat-Zinn uno de los funda o el fundador de la práctica de la meditación a nivel académico fíjense en el año 82 en una de las primeras publicaciones sobre este programa de meditación mindfulness en pacientes con dolor crónico fíjense lo que dice y me parece realmente interesante porque sigue siendo aplicable hoy en día en el hospital esto es Universidad de Massachusetts en Boston el programa de reducción de estrés basado en mindfulness funciona como una red de contención de los pacientes que caen por las grietas del sistema de salud ya sea que no encuentran mejoría o no se encuentran satisfechos con los resultados de la medicina convencional fíjense que esto solamente para resumir tenemos muchísima evidencia de los beneficios de la meditación no sé si llegan a ver acá este señor tiene algo así como 60 electrodos en su cabeza muchos más que los que se usan normalmente para medir con técnicas de electroencefalograma mediante técnicas de resonancia magnética funcional o de SPECT no sé si llegan a ver atrás lo que se ve por ahí no se ve nítido las imágenes de arriba el paciente está metido como si fuera en un tomógrafo las piernas están donde están ustedes y la cabeza del paciente está atrás con lo cual lo que ustedes ven como derecho hacia aquel lado derecho y arriba el paciente está en estado basal y abajo el paciente está meditando y si se fijan del lado izquierdo no sé si llegan a ver ahí que hay mucho más rojo que acá arriba del lado frontal izquierdo eso se llega a ver es decir que ya que está claro que entre otros mecanismos de funcionamiento de la meditación hace que el lóbulo frontal derecho empiece a apagarse un poquitito y empiece a funcionar más el izquierdo y entre otras cosas fíjense la activación del lóbulo frontal izquierdo se asocia acá dice aumento de la habilidad para afrontar estados de ánimo negativos fíjense que en ningún momento como decíamos recién habla de evitar el sufrimiento evitar la angustia evitar la ansiedad evitar el miedo a la muerte sino de afrontarlo mindfulness también está muy estudiada para el dolor crónico y fíjense que lo que hace básicamente la meditación en general es ofrecer la posibilidad de que el dolor no necesariamente nos lleve al sufrimiento yo tengo un dolor tengo una metástasis en un hueso y dependerá de distintos factores que eso me lleve a sufrir o no seguramente cualquiera que tenga una metástasis en un hueso va a sufrir pero cuando cuando se agrega a ese dolor una serie de pensamientos acerca de ese dolor por ejemplo pensamientos como y este dolor me va a matar este dolor es el cáncer que volvió a aparecer hoy yo vi una mujer 40 años desesperada porque tenía un dolor acá había tenido un cáncer no me estaba convencida que tenía una metástasis y esa mujer sufrió pero fíjense por qué sufrió porque le aparecieron una cantidad de pensamientos de emociones de miedo de angustia ella además tuvo cáncer a los 15 años ahora que 40 a veces esto permite evitar toda esa cascada de eventos mentales emocionales que nos llevan a sufrir fíjense que el dolor y el bienestar no son lo mismo claramente perdón no son opuestos paradójicamente yo puedo tener dolor pero tener bienestar uno a veces ve pacientes que le pregunta ¿tenés dolor? sí tengo dolor pero estoy bien no necesariamente tener dolor significa que estoy sufriendo y por último fíjense no menos importante mindfulness permite discriminar la dimensión sensorial del dolor de la dimensión afectiva mental es decir es separar darme cuenta que una cosa es el dolor puntual que yo tengo en cualquier parte del cuerpo y otra cosa es todos los pensamientos que se asocian a ese dolor las emociones la angustia la ansiedad las tensiones musculares lo único que hacen es magnificar ese dolor y eso es lo que me lleva al sufrimiento de vuelta parece un poco insistente pero fíjense el dolor y el sufrimiento no son lo mismo y en última instancia lo que yo pienso es que la medicina convencional es muy buena para tratar el dolor pero no el sufrimiento en cambio la medicina integrativa creo que tiene herramientas mucho más prácticas para atender el sufrimiento y además el dolor pero principalmente el sufrimiento con respecto a musicoterapia dos cositas o tres nomás fíjense la musicoterapia está demostrado que tiene un impacto positivo en el paciente su familia y el personal de salud o sea que esto ya va más allá del paciente y no sé si lo han visto pero a veces uno ve pacientes que tienen muy claro que tienen una enfermedad que se van a morir que no tienen miedo y hasta de hecho están pseudo disfrutando de sus últimos días de vida pero la familia está desesperada llorando arrastrándose por la habitación y esto realmente uno lo ve pero fíjense que esto tiene un impacto no solo en el paciente en su familia y en el grupo tratante que creo que no es un tema menor tampoco dolor, ansiedad estado de ánimo insomnio todo eso mejora la musicoterapia no me parece que no hace falta detenernos mucho en esto un detalle importante escucharon hablar alguna vez del desasosiego los pacientes terminales aunque no es una palabra que me gusta pero me parece que es bastante adecuada o el paciente que está en el final de la vida muchas veces uno lo va a ver o habla y le dice ¿qué te pasa? ¿te sentís mal? sí, estoy mal ¿pero qué te duele? no, no me duele nada ¿tenés angustia? no ¿te sentís triste? no ¿tenés náuseas? no entonces uno como médico hace todo el interrogatorio el paciente todo dice que no pero entonces no sé qué me pasa estoy molesto tengo como un malestar general tengo desasosiego no sé si lo habrán escuchado es como en realidad no es más que una mezcla de un montón de síntomas y sumado a algunas cosas que tal vez no podemos definir con palabras y la realidad es que la medicina no tiene respuesta para eso porque ya ese paciente no tengo ningún fármaco para darle si tiene dolor le doy morfina si tiene ansiedad le doy rebotril si tiene insomnio le doy en cambio para esto no hay grandes soluciones de la medicina convencional la musicoterapia el masaje por ejemplo mejora mucho esto uno ve un paciente con desasosiego que le hacen uno le hace acupuntura masaje escucha música o tiene una musicoterapeuta y esto realmente mejora parece hasta casi mágico porque no hay mucha explicación para esto fíjense que esto lo refieren los pacientes y está descrito la musicoterapia ofrece una experiencia de unión del paciente con su familia y el entorno un detalle que no es menor y miren esto la musicoterapia claramente facilita la expresión de las emociones y no es fácil a veces expresar las emociones y menos en el final de la vida cuando uno le pregunta a un paciente pero hablaste con tu familia de esto te decidiste lo han podido charlar no como voy a hablar de esto yo me tengo que callar la boca que parezca que está todo bien que no pasa nada que estamos todos fantásticos y fíjense que nada más importante que expresar las emociones porque expresar las emociones nos lleva a que a esto último que por ahí no se ve que es la aceptación de la muerte la única forma que yo tengo de aceptar la muerte es empezar a expresar todo lo que me pasa y todos los miedos que tengo y en última instancia no sé si alguna vez lo habrán visto pero yo les confieso que las veces que lo he visto que no son muchas realmente parece mágico cuando la muerte se acepta el sufrimiento desaparece por completo por supuesto que no es fácil llegar a aceptarla esto me pareció interesante revista de lancet que para los que no saben es probablemente una de las revistas de mayor prestigio en la medicina en el 2010 este señor de la universidad de harvard que no se ve bien el nombre publica este este articulito sobre el arte de la medicina la música desde la magia a la medicina y él cita en este artículo miren esto por favor porque es fantástico un artículo publicado en 1914 o sea hace 98 años en la llama que es otra revista de muchísimo prestigio que se llamaba el fonógrafo en la sala de operaciones este señor un cirujano decía en este artículo en 1914 que en el quirófano los pacientes con el fonógrafo toleraban mucho mejor la inducción anestésica mientras se preparaban para los horrores de la cirugía ustedes se imaginan lo que sería una cirugía en 1914 yo cuando leí esto les confieso me agarró un poco de pánico empecé a sufrir pero se imaginan ahora miren que interesante ya en 1914 lo que decía esta gente estas son algunas experiencias digamos con masaje en cuidados paliativos de vuelta ansiedad dolor náuseas fatigas algo que cualquiera que se haya hecho masajes sin alguien que está en el final de su vida creo que puede corroborar esto pero fíjense que interesante el masaje estimula la liberación oxitocina generando relajación es decir que hay mecanismos fisiológicos claros la oxitocina entre otras cosas facilita la conexión y la confianza entre seres humanos bien y fíjense que promueve la sociabilidad y está demostrado el doctor Ornish demostró que la sociabilidad es un signo de salud y el aislamiento social es enfermedad con lo cual fíjense que esto no es un detalle de vuelta al masaje para el sufrimiento y esto los pacientes en general que hacen masajes les hacen masajes fíjense hablan de una sensación de integración esto es algo subjetivo si se quiere pero tiene seguramente correlatos biológicos y claramente está reportado que hay mejoría en la calidad de vida en los últimos días de vida en pacientes que se les hacen masajes estas son experiencias subjetivas creo que no todo son trabajos randomizados controlados etcétera fíjense que muchos pacientes dicen que luego de un masaje dicen que el masaje libera el sufrimiento momentáneamente y genera una experiencia de sentirse especial yo leía esto y digo a quien no le gusta sentirse especial y en el final de la vida no debe ser fácil me imagino sentirse especial salvo que alguno se va a morir esto es una pregunta que se hicieron en Estados Unidos y yo después les voy a decir la respuesta pero primero me gustaría preguntarles a ustedes que opinan supongamos que yo les doy acá somos todos profesionales de la salud no importa que rama y todos atendemos pacientes entonces yo les digo que a partir de mañana yo les voy a dar la posibilidad de que cuenten con un 50% más de atención para con sus pacientes y cuando digo atención me refiero a presencia a poder escuchar a sus pacientes a realmente estar con ellos cuando están a eso me refiero con la atención o un 50% más de técnicas es decir que si yo supongamos manejo acupuntura y analgésicos para mis pacientes con cáncer a partir de mañana tengo la opción de aumentar en 50% las técnicas disponibles que tengo o mi capacidad de atención ustedes que elegirían así espontáneamente la uno atención esto se hizo en Estados Unidos informalmente y la mayoría respondió atención y yo no creo que esté ni bien ni mal creo que la idea serían las dos y volviendo a esto dibujito que les mostraba al principio y voy terminando fíjense que el modelo terapéutico o la técnica es una parte de la eficacia terapéutica sobre todo en psicología o en el fin de vida acá ven que dice otros factores probablemente los factores sean muchos pero probablemente los más importantes creo yo son la atención si yo tengo la capacidad de prestar atención a un paciente tengo la capacidad de empatizar con ese paciente fíjense que no puede existir la empatía sin la atención y a través de la empatía yo puedo llegar a tener compasión si no es imposible la atención es un prerequisito para esto no es que yo puedo ser compasivo si no prestar atención esto denlo por seguro y no porque lo digo yo ahora que entendemos brevemente por empatía el entendimiento exacto o preciso del mundo o vivencia del paciente yo entiendo lo que al paciente le está pasando aunque yo no haya pasado por esa situación percibir el mundo del paciente como si fuera el nuestro pero sin perder la cualidad de como si fuera claramente yo no tengo que perder de vista que no es mi mundo la empatía tiene una influencia similar a la intervención específica y esto es lo que yo les decía si yo le enseño hago masaje a un paciente y no tengo la capacidad de empatizar con ese paciente la efectividad no va a ser la misma y la empatía es una capacidad se entrena así como nos entrenamos en técnicas la empatía se entrena no se nace empático o no empático creo que eso es algo que todos tenemos que también dedicar tiempo y energía aunque cueste y la compasión resumidamente es la conciencia del sufrimiento del otro acompañada de la intención de aliviar el sufrimiento del otro que no es lo mismo yo puedo ser consciente del sufrimiento del otro pero tengo que tener la intención de aliviarle ese sufrimiento y para terminar cierro con esto esta es una definición de medicina integrativa que me pareció muy pero muy apropiada publicada en el 2002 en una revista muy muy prestigiosa de medicina y dice que la combinación de la medicina complementaria con la medicina convencional no es medicina integrativa la medicina integrativa representa un sistema de cuidado de orden superior que enfatiza el bienestar y la salud de la persona en su totalidad bio, psico, socio, espiritual en el contexto de una relación médico-paciente efectiva y de apoyo gracias gracias ¡Gracias!